Vamos de inmediato con estas noticias, estas informaciones interesantes de este mundo del transporte y vamos a compartir de inmediato lo que está sucediendo en el Salón del Automóvil de Ginebra. Este es el auto show más importante del mundo. Arrancó el pasado lunes y ya le dimos la información que el mismo lunes se eligió en este salón el Car of the Year, que es el premio más importante de todo el mundo en la industria del automóvil. Y aquí están viendo este salón y las imágenes reales de lo que está pasando en esta semana porque Ginebra se convierte en el show más importante por ser una ciudad y Suiza es un país neutro. O sea, no fabrican, no tienen fábrica, no construyen, no son propietarios de nacimiento de ninguna marca. Entonces no tienen preferencia, a diferencia de lo que pasa en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en China, en Japón, donde los locales lógicamente siempre tienen mucho mayor protagonismo. Y esto es lo que le da ese sentido de ser neutro, le da este punto especial a este salón del automóvil que esta es su edición número 84, 84 años celebrándose y con 150 modelos nuevos que se han presentado en este salón. Por otro lado, nos vamos con la marca Nissan y miren este retrovisor que ha presentado Nissan. La verdad que ellos han anunciado el desarrollo de este retrovisor inteligente. Es el primer retrovisor con monitor LED en el mundo y no solamente proporciona la visibilidad clara hacia atrás y en diversas condiciones, sino que también este retrovisor permite que el conductor combine la capacidad de cambiar entre una pantalla LCD y el espejo retrovisor tradicional dependiendo de la preferencia del conductor. Lo puedes poner como una pantalla LCD o lo puedes poner como un espejo normal. La verdad que es una tecnología maravillosa y esto es un producto que se planea para el año 2015 que la marca Nissan estaría presentando a todos los usuarios. Mayor nitidez, mayor visibilidad también por el sistema de cámaras también que te proyectan con la cámara en la parte de atrás y tú tienes en el retrovisor exactamente lo que está sucediendo detrás del vehículo. Está maravilloso. Por último, un vehículo que todo el mundo está esperando. Mírenla ahí, ya salió la nueva BMW X4 que estaría llegando en este año a la República Dominicana. Este sería el hermano menor de la BMW X6. La X6 fue el primer Sport Activity Coupé y en este caso va a ser esta la BMW X4, el primer SUV Coupé del mercado, activo también y con ese diseño bastante dinámico que tiene BMW, el placer de conducir y ese diseño bastante, ¿cómo puedo decir? Con bastante personalidad que envuelve la marca de los Angels Eyes. Así se llaman las luces de BMW, los aros o los ojos de ángel, como se ven estos aros de la BMW en cada uno de sus modelos y en este caso de la BMW X4 que está siendo producida, nada más y nada menos que a los Aloso, en Greenville, Spartanburg, en Carolina del Sur. La misma planta donde produce X6, X3 y X1 y ahora X5 también y ahora X4 y en esta planta de BMW es que se producen toda la serie de vehículos X para el mundo. Todos los vehículos BMW que hay en el mundo se producen en Greenville, Spartanburg, en Carolina del Sur para que ustedes tengan este dato. Así que hasta aquí la información.